Es extraño comprender cómo logra cada momento y cada instante de nuestra vida sorprendernos de la manera más sutil e inesperada. Cómo una simple palabra, un breve gesto, algún lugar nos permite retomar aquellos instantes que añoramos. No olvides que este momento es tuyo. Tan solo tienes ese instante en tu vida para disfrutar. No te dejes vencer por los resentimientos, la tristeza o la rabia. Y enfócate en que tu día pueda ser mejor. ¿Cómo podemos juzgar el pensamiento de los demás? Si cada uno a su manera busca tener la razón. Busca encaminarse en un océano de dudas e incertidumbre. Hoy es el inicio del final de una costumbre incómoda, maluca o fea que no te deja avanzar. Si necesitas la energía, tómala. Si necesitas la fuerza, arrebátala. Pero haz lo tuyo y de nadie más. Eleva al espíritu de los demás con una simple sonrisa o con un noble gesto permitiéndoles a todos y cada uno de ellos mirar hacia el cielo. Invitarlos a que tomen esa decisión de volver a volar. En mi familia teníamos una hermosa tradición. Ir todos los sábados al río. El agua fresca y un poco fría. Las rocas, el pasto, la suave brisa. Esa combinación perfecta de tranquilidad y armonía. Mi familia, entre ella y yo, disfrutábamos de ese espacio de la tranquilidad y del compartir. Los problemas, las deudas, la incertidumbre se quedaban atrás. Solo el río nos levantaba el espíritu, permitiéndonos reír con juegos o mojándonos uno con el otro. No olvides esos lugares hermosos que para tu infancia y niñez marcaron un sentido enorme de felicidad. Puede que ya no estén juntos o tu familia haya cambiado. Pero puedes formar bellos recuerdos con ellos y, ¿por qué no?, volver a sus lugares de paz. En una mañana cualquiera, en una mañana normal, después de un café y de camino al trabajo, observo en las esquinas personas felices y tristes. Veo a la ambrosía en este camino de la vida. ¿Qué es la felicidad? No es comprar objetos o servicios. Son todos aquellos momentos en donde hemos sentido el poder de nuestro espíritu enaltecer nuestra existencia. Si sientes que un día como hoy debes darle atención a aquello que te hace sentir triste, permítetelo, pero solo una vez al mes. Porque estar triste no es malo. Porque llorar no es malo. Nos recuerda lo frágiles que somos ante la adversidad. Solo permítetelo un día y luego levántate con toda la fuerza de tu ser. ¿Cómo lograr comprender el camino del guerrero? Donde en el momento de la desesperación y la deserción, encuentra una oportunidad. Un momento de dolor o de tristeza podemos reducirlo con lo mejor de nosotros. Esa fortaleza, esa espiritualidad, esa berraquera de poder levantar y decir, sí puedo. Entiendo el camino que se recorre en estos días. El afán de unos es la preocupación de otros. Entendiendo que muchas veces el tiempo juega un papel importante en nuestro diario vivir. Entre tantos productos y servicios no nos damos cuenta que lo más importante de nuestro ser y aún lo más importante es la familia.